Bueno, y en este tema de confrontación, negociación, que va más allá del simple hecho de una elección. Nuestro próximo invitado es Antonio Ledesma, que Antonio Ledesma juega una posición importante dentro del grupo de María Corina Machado, y luego de saludarlo nos gustaría escuchar su opinión al respecto. Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Leopoldo. La confrontación que se ha venido viviendo en Venezuela y que ha dado lugar a un estado de crispación cada día más que existiente, se ha tratado de resolver mediante la implementación de más de una docena de diálogos. La última versión de esa metodología asumida por los factores en el colegio del país, los tipos de chaves que ahora en este ciclo madurista fue puesta en escena el pasado 17 de octubre. Es allí donde se administró una salida y por eso no podemos dejar de reiterar o de recordar los dos puntos medulares que allí fueron acordados en la liberación de precios políticos de manera progresiva, cosas que se han cumplido, me imagino que se ha hecho todo lo contrario, se usó en acción otra vez el esquema de la puerta giratoria. Y el segundo punto acordado, que tampoco se ha honrado, es el de respetar la metodología que cada factor político escoja para seleccionar su respectivo candidato presidencial. Como bien se sabe, y es meritorio recordarlo, el 22 de octubre los que estamos en resistencia, los venezolanos que nos identificamos como opositores, desarrollamos una hazaña histórica que tiene nombre y apellido, las elecciones primarias. Y allí resultó un gira, María Corina Machado, con más del 92%... Antonio, perdóname, perdóname, te hago una pregunta ahí, te hago una pregunta ahí. Antonio, ¿por qué la primaria no fue considerada por los otros partidos políticos? Bueno, es que aquí tenemos el problema ahora que hay partidos políticos o candidatos que no participaron en las primarias, pero que quieren reventar las primarias, y eso hay que decirlo con la mayor sinceridad. Las primarias tuvieron la bendición de lo que se conoce como plataforma unitaria, así lo dio a conocer el doctor Omar Barbosa. Fue esa plataforma unitaria la que designó a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, presidida por un prestigioso venezolano como es el doctor Casal. De allí que las diferencias en la oposición se resolvieron de abajo hacia arriba, participaron más de 2.400.000 venezolanos. Por eso cuando yo oigo a gente decir que hay dispersión en la oposición, que hay desavenencias en la oposición, que hay que buscar un consenso, que hay que buscar una opción, un sustituto, están desconociendo el mandato que dieron millones de venezolanos el pasado 22 de octubre. Y es que se ha pretendido borrar ese hecho político que es muy importante, que las primarias son las que te definen el candidato de oposición o el candidato de gobierno, inclusive de gobierno. Bueno, entonces, ¿cómo ahora se pretende desconocer ese hecho político con una participación importante de venezolanos? Es que aquí hay una conjuntura que yo la bautizo con el nombre de la conjuntura de los furnizos, y es una confabulación en la que están entremezclados los factores que actúan como espalapachines y voceros del régimen, con quienes tras bastidores o camuflados bailan al ritmo que les impone el régimen. Maduro sabe que esta inhabilitación irrita que ha querido sacar de juego a María Corina tiene un altísimo costo político. Entonces Maduro le ha instruido a sus colaboradores que ellos sean los que aparezcan pidiéndole a María Corina Machado que decline, que le dé la espalda al mandato popular. Esto es realmente insólito, porque estos personajes que aparecen en los medios de comunicación pidiéndole a María Corina, que sea magnánima, la ponen en el cielo, que es una maravilla, que es una gran mujer, pero después la estrellan contra el piso diciéndole que sea de un lado. Lo que deberían hacer es una cosa inversa. Ellos deberían estar todos los días de manera machacona diciéndole a Maduro, cumple con el acuerdo de Barbados, no siga siendo el obstáculo para la solución de la crisis en Venezuela, porque estos personajes que aparecen pidiéndole a María Corina que decline, es como que si vieran que el obstáculo es María Corina. No, el obstáculo no es María Corina, la solución es María Corina, la alternativa es María Corina. Como lo dice hoy el padre Luis Ugalde en un magnífico artículo que yo recomiendo su lectura, como lo ha dicho el doctor Tino, el escritor Tino de Llave Turrillano. El día Pino y Turrieta. Los que hablan de sustituto, los que dicen que hay una opción, sustituto, consenso, ese es el menú del plan B, porque el que ha tenido un plan B siempre es Maduro. El plan B de Maduro tiene un menú. Ahora, pero más allá del plan que pueda tener Maduro, no ha habido como una especie de reacomodo y acostumbrarse, tener una coexistencia con Miraflores. Por supuesto que aquí hay una cohabitación que está muy clara y por eso cuando usted ve que por ahí andan animalitos, que tienen un par de pinzas de agarre, que tienen una cola estrecha, que tienen una curvada hacia... que tienen esa cola rematada con un aguijón, eso es un alacrán, eso no es un saco, eso no es un conejo, eso es un alacrán. Y cuando usted ve que hay personas que se reúnen escondidas con Maduro, que le hacen el juego a los circos que monta José Rodríguez en esas reuniones con unos retratos de vírgenes, cuando usted ve que hay gente que repite que María Corina está inhabilitada, que hay que lanzar candidatos o sustitutos, esos son alacránes. O se confunden con el nilo de los alacránes. Por lo tanto, aquí no podemos pasar la página así nomás, como que si lo que se hizo el 22 de octubre fue una verbena. No, 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 lo que se hizo el 22 de octubre fue una elección primaria acordada por todos los factores políticos que convergen en la plataforma unitaria. Y la plataforma unitaria no tiene que hacer otra cosa, sino que validar el mandato que le dio el pueblo de Venezuela a María Corina Machado el pasado 22 de octubre. Y lo que deberían hacer están los voceros, que se llaman líderes de la oposición, en vez de estar haciéndole el jueguito a Maduro, pidiéndole a María Corina que se aparte, es exigir que de verdad se permita actualizar el registro electoral permanente, que se permita que en Venezuela haya una observación internacional calificada, porque con ese calendario que de manera expresa dio a conocer el comisario político que tiene Maduro en el CDE, que recibe órdenes de él, es imposible hacer unas elecciones libres y por lo tanto pretender cumplir con ese calendario absurdo es sin duda alguna convalidar la maniobra que tiene Maduro, que es que no que le ponga un sustituto, sino que le cuelgue un espejo en el tren de Miraflores, porque eso es el tren de Miraflores como el tren de Aragua, para él verse en el espejo y competir el mismo. O sea, yo con yo, no una elección realmente competitiva. Ahora, y además, eso sería un daño enorme para el espíritu democrático del venezolano, eso haría una pérdida de fe, traería una pérdida de fe en poder resolver las controversias desde el punto de vista del diálogo y de la política, y crearía una tensión permanente y sistemática en Venezuela. No hay duda que la única manera de poder revertir esta crisis que es cada día más notoria, más aguda, es garantizando una ruta por la cual avancemos hacia una transición pacífica, la reconciliación de los venezolanos, el reencuentro de los venezolanos, rehacer las bases del Estado de Derecho, que tengamos instituciones autónomas realmente eficientes, que podamos resolver nuestros compromisos de orden financiero, que podamos rehabilitar al aparato productivo del país, que podamos sacar del abismo de la pobreza a los millones de venezolanos que están padeciendo la hambruna generalizada, que podamos volver a tener servicios públicos eficientes, luz, gasolina, agua, buenos servicios de educación de salud. Eso es con María Corina Machado. Y los que están diciendo que María Corina Machado va a desarrollar una casería de brujas, no, la única que puede garantizar que en Venezuela podamos tener un sistema judicial realmente garantista es María Corina Machado. La que puede canalizar toda esta euforia, toda esta rabia que sienten los venezolanos es María Corina Machado para que la sangre no llegue al río. Y eso es precisamente lo que tiene que ver tanto Maduro como los factores de oposición que de una u otra manera comienzan a canturriar el estribillo que le interesa a Maduro, que es el que de María Corina tiene que deponer su bandera y darle al espalda al mandato que recibió el pasado 22 de octubre. Hacemos una breve pausa y continuamos con el doctor Antonio Lede. ¡Gracias!